... ...les enseñan rincones típicos pero poco conocidos y tapas sencillas. Ellas lo llaman gastro-tour, una ruta de tapeo por tarifa... ...pero fuera de los circuitos habituales para el turismo. Una oportunidad de conocer sitios realmente... ...fuera de lo que es el entorno turístico puro y duro. He descubierto este restaurante que no está a nivel... ...que no está a nivel histórico de tarifa ni en la zona más turística... ...pero sin embargo tiene platos que están muy ricos... ...como puede ser la tosta de atún ahumado. Gracias al gastro-tour he conocido platos y sitios que me han encantado. Isabel y Laura proceden de sectores muy diferentes... ...pero en común tienen las ganas de seguir redescubriendo este lugar. ¿Qué hacer hoy en tarifa? Es ahora su pequeña empresa... ...una forma de ofrecer actividades alternativas... ...en la sede del surf por excelencia. Tenemos una página web en la cual nosotros colgamos... ...toda la oferta de actividades que nosotros tenemos planificadas... ...para un mes. Siempre incluimos algo más, siempre incluimos pues algún... ...pues un picnic, un tente en pie, juegos o alguna otra actividad... ...dentro y siempre si vienen niños intentamos que los niños... ...tengan su propia actividad dentro de la actividad. Lo que nos gusta es realizar actividades en grupos pequeños... ...de manera que sea lo suficientemente divertido... ...para que la gente interactúe, dé la posibilidad de conocer gente nueva. Y así llevan medio año organizando paseos por el Parque de los Alcornocales... ...a lomos de un mulo, descensos por el río Palmones en kayak... ...o incluso excursiones en barco para aprender de cerca el arte de la pesca. Pues salimos a pescar, cogimos dos atunes... ...y la verdad es que los que vinieron lo pasaron a lo grande. La experiencia ha sido súper enriquecedora y nos da la oportunidad... ...de conocer mucho más de lo que se conoce de Tarifa. Es la manera de reinventarse para sus creadoras, de renovar el sector turístico... ...y para el forastero de llevarse una experiencia inolvidable... ...en forma de souvenir. ¡Qué guapo cariño! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!